Hoy veremos una forma buena, bonita y barata de probar la calidad de tus boletines para que no caigan en la bandeja de spam. Este es el canal de Mercadeo Oportuno, donde todos los lunes traigo una idea para mejorar tu negocio usando tecnología usando internet. Después de que no le he invertido un montón de trabajo a construir tu lista de correos, la gente que quiere recibir tus mensajes, es muy importante que cuando envías un mensaje masivo a toda esta gente, no se pierda en la bandeja de spam. Cada servidor de correos como Gmail, Hotmail, Yahoo, tiene su set de reglas para determinar lo que es spam. Afortunadamente, existen algunas herramientas que te ayudan a saber cuál es la probabilidad de que estos servidores te consideren spam para que puedas mejorar la calidad del boletín o del correo antes de enviarlo a todo el mundo. A mí me gusta utilizar una herramienta que se llama mailtester.com, que para uso ocasional es completamente gratis. Simplemente la abres y ellos te dan una dirección de correo. En esa dirección de correo le envías el mensaje o el boletín que quieres probar y ellos te dan de vuelta un reporte con la puntuación que obtienes del 1 al 10, indicándote en qué área fallaste o qué cosas debes mejorar. La primera sección se refiere a un filtro anti-spam utilizado por muchísima gente, que se llama spam assassin, asesino de spam. Aquí te pueden quitar puntos, te pueden penalizar por diversos criterios, como el prestigio del servidor donde envía, el contenido que tienes, si tienes muchas imágenes o imágenes muy pesadas, o incluso si tu mensaje se parece muchísimo a otros mensajes de spam. La siguiente sección se refiere a la calidad del servidor que está enviando los correos. Existen varias cosas que debes hacer, que debes configurar en tu servidor para que no seas confundido con un spammer. Cosas como SPF o The King son conceptos bien técnicos que requieren conocimientos de redes para poder configurarlo. Mi recomendación es que si no tienes expertise, si no conoces estas cosas de redes, lo mejor es que utilices un servicio que ya los tengas configurados, como Thank You o como MailChimp. En la sección de calidad del correo, se incluyen los parámetros que tienen que ver con el contenido, con lo que tú escribiste. Entonces hay cosas como que la imagen no sea muy pesada, o que las imágenes estén correctamente referenciadas, que no tengas ningún Javascript. Si estás enviando un correo HTML que tenga la estructura correcta, es decir, que sea un mensaje bien formado para evitar ser confundido con cualquier mensaje basura enviado por spammer. En Internet, cada vez que un usuario cataloga un mensaje como spam, se almacena en unas listas negras, en unas listas de bloqueo centralizadas. Si tu servidor, el servidor donde estás enviando, aparece en esas listas negras, todo el mundo comienza a catalogarlo como un spam y tu puntuación en MailTester disminuye para reflejar esta penalización. Mi recomendación es que solo envíes correos electrónicos a personas que han declarado su interés en recibirlos, para que no te cataloguen como spam y evites aparecer en listas negras. Y en la última sección se incluyen los enlaces rotos o enlaces que colocas en tu correo electrónico que no llevan a ninguna parte. Esto se hace porque muchos spammers o muchos mensajes de spam tienen vínculos que dejan de funcionar después de un cierto tiempo. Mi recomendación es que verifiques claramente, que verifiques detalladamente en cada uno de los enlaces que colocas en tu correo que estén funcionando y que lleven a una dirección válida. En imolco.com te ofrecemos un servicio que ya tiene configurado todas estas buenas prácticas para que tus mensajes siempre lleguen a la bandeja de entrada. Visítanos, recuerda, imolco.com Y no te olvides que tienes una cita conmigo el próximo lunes por este mismo canal. ¡Chao!